El bello himno litúrgico Nos dice un bello himno litúrgico Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos en súplica confiada Renuévame por dentro mi Señor Bello himno que precisamente nos invita para que con la palabra nos renovemos en el Señor Del Evangelio de San Lucas capítulo 14 de los versículos 1 a 11 Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos Estos estaban espiándolo Mirando como los convidados escogían los primeros lugares les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas no te sientes en el lugar principal no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento Por el contrario cuando te inviten ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo acércate a la cabecera entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Haz de cuenta que estás en el banquete de la vida en el banquete del Señor banquete que es antesala del reino eterno que es como un gran banquete de bodas pero no olvides para poder estar en esta mesa tienes que ser humilde tienes que saber aceptar ocupar un puesto sencillo un puesto con los demás no los puestos de honor no los puestos de aplausos y de grandes homenajes por eso sentémonos a la gran mesa del Señor junto a Jesús pero como María con humildad como los santos también con humildad por eso hoy Señor en este fin de semana donde vamos a participar del banquete eucarístico queremos Señor decirte que venimos con humildad con sencillez conscientes de nuestras debilidades conscientes de nuestras necesidades invítanos a ser humildes pero a estar alegres porque estamos junto a ti estamos contigo participamos de tu amor y de tu gloria te bendiga el Señor en este fin de semana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén